Sí, primeramente, muy buenas tardes. Aquí, primeramente, agradecerle al alcalde por hacer todas estas gestiones para que pueda llegar allá a San José también y repartir a las personas más necesitadas. ¿Cómo se está haciendo hasta el momento, su alcalde, el tema de control, el ingreso de personas desconocidas para el distrito de San José? En San José todavía no han llegado personas desconocidas. Sí están llegando los residentes que son de San Buena y Rurrenavaque, pero hemos tomado la decisión nosotros también que si van a ir las personas que son residentes de San José, que tienen que tener su certificación de un médico que pueda ir sin una enfermedad o algo que tenga del COVID-19. ¿Es importante la recomendación todavía en este tiempo de pandemia? Sí, sí, recomendarle nomás a todo el pueblo que tenemos que cuidarnos con este tema que está llegando a nivel mundial y quedarnos nomás en casa.